Muy buenas tardes, si nos estáis viendo. ¿Qué pasa? Venga, písame. Muy buenas tardes, si nos estáis viendo en directo, a través de Facebook, de Youtube. Buenas noches, si nos veis después por la tele, por M95 de televisión. Hoy es jueves, hoy es jueves, adelantamos un día. Normalmente siempre lo hacemos los viernes. Alguna vez lo hacemos los jueves por tema de localizar al invitado o de que se pueda hacer. A ver, vamos a hablar de lo que nos toca de Navidad. Y ahora en Navidad, pues, ¿qué tenemos? Tenemos pastorales, tenemos a Papá Noel, pero también tenemos algo importantísimo que son nuestros Belenes, los Belenes de Navidad. Hoy vamos a hablar de Belenes y para hablar de ellos tenemos al presidente de la Asociación de Vecinos Calvario Huerta Belón, Juan Carlos García Zurita. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Por qué tenemos aquí a Juan Carlos? Pues porque la Asociación de Vecinos del Calvario Huerta Belón, en este caso su presidente, Juan Carlos, Maribel, hay gente de la Junta Directiva, pues llevan unos años montando, haciendo, organizando un Belén precioso, que ahora nos va a contar dónde está, cómo lo hacen, en la cueva de San Nicolás, que está en la parte baja del pecho de las cuevas. Juan Carlos, ¿cuántos años con el Belén? ¿Cómo le decís? ¿Qué nombre le decís? Bueno, le decimos, yo siempre suelo decir típico, atípico, típico porque es un Belén típico y atípico porque es diferente. ¿Pero lo llamáis el Belén del pecho de las cuevas o el Belén de la cueva de San Nicolás? Parque de las cuevas. Ese parque, antaño se llamaba, y de hecho todavía sigue por ahí en alguna reseña, Parque del Enamorado. Pero Parque del Enamorado estaba, recuerdo, que estaba debajo de la avenida del mar, de la Alameda. Por lo tanto, no sé cómo se puede eso compaginar. Y hablamos con las autoridades y dijimos, bueno, y esto si la gente lo conoce por pecho de las cuevas y las cuevas, porque ahí están las cuevas, porque hay que ponerle que las estatuas están ahí, son preciosas. Pero, total, para evitar confusión, Parque de las Cuevas. Y está rotulado así, Parque de las Cuevas. De hecho, primero ha sido bonito que recuperemos esa cueva, que seguro que hay mucha gente que no la conoce, esa cueva, gracias a que se demorió un edificio que había allí, porque os acordaréis que allí se hizo un mamotreto, que luego se echó abajo. Frente a la Casa de Gil. Y, bueno, pues hemos recuperado esas cuevas, que, como digo, son preciosas. Quien no las conozca, están al fondo, al final, de Jacinto Benavente, llegando al semáforo antes de la circunvalación. Y no solo se ha recuperado esa cueva, sino que ahí habéis buscado hacer ese Belén, que además, para quien no lo haya visto, es precioso. ¿Cuántos años lleváis haciendo el Belén? Pues mira, el primer Belén... Perdona, ¿estamos viendo imágenes de alguna de las inauguraciones de este Belén, este de este año o del año pasado, Juan? Este posiblemente sea del año pasado. Pero claro, yo pensé que la foto iba a salir desde el principio. ¿Para qué? Para que los telespectadores viesen la trayectoria. En los comienzos, hay que decir que yo no tengo trayectoria belenista, yo no me he dedicado nunca a esto. Vengo de familia católica, un sacerdote, un tío de mi madre, 40 años en Montoro. Y nosotros, como a ser seis hijos, pues mi madre no tenía tiempo de hacer Belén. Lo único que hacíamos era poner el misterio y para de contar, porque con seis hijos no había tiempo. Y sí es cierto que en casa de Maribé, pues sí se hacían. Sí, Maribé, sí lo hacían con sus padres y demás, ¿no? Entonces, Maribé, como todo el mundo sabe... Maribé notario, voy a ir aclarando, Maribé notario, que es la mujer de Juan Carlos. Con mi señora, que trabajó en el colegio Sarduba, calle Carvario, lo que hoy en día es Palo del Sar. Entonces, con los chiquillos, con los niños hicieron, compraban los niños las figuritas de escayola y las pintaban. Total, que se hizo con 300 figuras. Bueno, imagínate todo el colegio, un colegio de 800 alumnos, pues... Y cuando se reconvirtió ese colegio en instituto, pues el AMPA se lo regaló a Maribé. Oye, Maribé, toma, llévate esto, pues aquí tú lo has trabajado con los chiquillos y demás, pues... Entonces, lo guardamos en un almacén. Y un día, en el 2013, por primavera, en una asamblea de socios, digo... Bueno, y ya que tenemos las figuras, ¿por qué no hacemos un Belén? ¿Por qué no hacemos... y seguimos con nuestras tradiciones para nuestro... Claro, esos son el final. Por eso es lo que quería que hubiera salido el final, pero bueno... Ahí vamos viendo. Ahí ya... ese es del año pasado ya... Ese es... sí, ese es del año pasado y... y bueno, hay que decir que está cambiado. Juan Carlos, igual en la tele no vemos las dimensiones del... o no... No, son 4'30 por... por 4 metros. Es decir... Ah, nos está aclarando Marta... ¿Qué? Que van por el orden que viene, pero bueno... Que viene ahí. Nosotros lo vamos comentando. El Belén tiene aproximadamente unos 16... entre 16 y 18 metros cuadrados. O sea que es un Belén bastante. Se ha quedado pequeño. Se ha quedado pequeño porque en un principio comenzamos... Bueno, me he perdido porque quiero retomar por donde iba. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer un Belén. Pero yo quería que fuese distinto. Algo diferente. Distinto porque yo al no tener cultura Belenista, pues me iba a costar muchísimo. Y aquí en Marbella hay muy buenos Belenistas. Pero una cantera buenísima. Aquí hay gente que lleva 30, 40 años haciendo Belén. Y yo ahora ya que estoy dentro de este mundillo y cuando viajo, pues veo, pues, Girola, X pueblos y... De vacíos. De vacíos. Y veo que aquí hay gente con una experiencia increíble. Bueno, pues dijimos, vamos a hacer Belén. Lo dije en esta asamblea. Digo, pero yo quiero hacer Belén en Marbella. Es decir, el pueblecito de Belén que sea en Marbella. Los edificios, pues, los más emblemáticos que salgan en ese... Tampoco quería convertirlo en una maqueta. Si no, si os fijáis, de hecho, el otro día me enseñaron un Belén en Cádiz, que lo han hecho unos arquitectos, y es una maravilla. Pero, ¿qué es lo que yo le achaco a ese Belén? Que es una maqueta. Está tan perfecto, tan bien hecho, tan bien delineado, tan... Que choca. A mí particularmente me choca. Entonces, el mío está un poco dejado así, hecho a la bulla, con cierta intención. No hacerlo tan perfecto, ¿no? Tan perfilado. Bueno, pues decimos de hacer eso, y mira por dónde. Me recuerdo que Pichu, Pichu Carmen Pastores, pues dice, pues yo no lo veo, yo no lo veo. Todavía allí se creó un debate, y Felipe Romero dice, ah, pues yo tengo algunas casitas, porque yo hice algo parecido. Tengo el puente Málaga, tengo el ayuntamiento, y digo, ay, perfecto, pues ya, yo como tenía esa idea, dije, bueno, pues ya no hemos ahorrado algo. Hacemos cualquier cosita. Ya está la base. Ya está la base. Yo quiero hacer ahora la montaña, la concha, Sierra Blanca, añadimos cualquier cosa más. Lo más importante es el Carvario, la ermita del Carvario, que es lo nuestro. Bueno, y así comenzamos. ¿Qué ocurre? Felipe era un excelente, y es un excelente escayolista. Felipe maneja muy bien la escayola. Bueno, Felipe, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Con escayola. Pero Paco, escayola, yo acabo de que aparecía por allí, otro saco escayola, y otro saco escayola. Yo no sé cuántos sacos escayola se llevó la montaña nada más. O sea, era tremendo. Luego el tiempo que se tardaba, lo guarro que era aquello. Total, que el pobre hombre incluso al segundo año cayó malo, porque había que desmontarlo, teníamos que llevarnos las tablas, aquello era tremendo. Y al caer malo, ya, mira, pues yo voy a retomarlo y quiero hacerlo de poliespán. Que yo sé que se hace con poliespán, y con plancha, y con espuma incluso, y nos pusimos a la obra. Poliespán, que es el corcho blanco ese que cuando pasábamos de Chavea en el cristal, se agraba las pelotillas, o la espuma de peluretano, que es esta espuma amarilla. Eso también. Eso se trabaja de maravilla y se hacen auténticas. Yo, sin haber hecho cursillos, sin haber hecho y haber aprendido, pues mira por dónde he hecho las casitas que se ven ahí. Y bueno, pedimos permiso a Mariana, Mariana, no, a Miguel Lima y Mariana Chacón, que ellos llevan muchísimos años cuidando esas cuevas, el Cristo de Guadalpín, y esta también, la de San Nicolás, y dijeron, bueno, pues venga, a ponerlo ahí. Y se pidió permiso al ayuntamiento, y nos lo dieron, y ahí empezamos nuestro inicio. Y este es el primer, que bueno, porque no sé los telespectadores de la ermita, que bueno, si luego se ve una de las tuas, por completo ha cambiado una barbaridad. Este es el fuerte de, el fuerte, el hotel El Fuerte, de San Luis, y también el puente Málaga, con su... Entonces, todo eso es curioso porque está cambiado, afortunadamente, hemos ido mejorando. Hay cosas que sí se han quedado, como el fuerte, y se ha quedado, pero todo lo demás, el ayuntamiento ya era nuevo, se hizo al tercer año. Está a la izquierda San Juan de Dios. Bueno, en fin, que de alguna manera, yo creo que... Si nos perdemos en las imágenes, o no nos damos cuenta de ellas, ¿qué tenemos hecho? ¿Qué edificio emblemático tenemos? Pues mira, que yo recuerde San Juan de Dios. Plaza Donarajo vemos ahora mismo. Plaza Donarajo, Santiago. La iglesia de Santiago. El Corregidor. Por supuesto, el ayuntamiento. Las murallas que se invalaban Marbella. Esta de aquí tiene una campana, esa es la Torre de la Vela. La Torre de la Vela se tocaba cuando venían, se tocaba arrebato cuando venían los turcos, venían aquellos de allí del fondo, pues es Santiago. ¿Y la Casa del Corregidor? La Casa del Corregidor. Luego, no se va a ver porque habría que tomar otra, pero tenemos la medusa, la medusa que desgraciadamente se la llevaron, pero bueno, este año la ha hecho de otra, mira, de unos visitantes ilustres. La Torre del Cable. Es preciosa, la Torre del Cable la has clavado. Sí, sí, bueno, pues está hecha sin medida, sin a ojo, así a... Sin usar el escalón. Nada, nada, así he ido haciendo los edificios. De hecho, ese es un Belén también que es un poco por lo atípico, porque al no tener escala, esto es la fábrica del hielo. La fábrica del hielo, lo que era el barro, el pescador. El pescador. Que ahí, mira que han pasado gente y decía, pues ahí he vivido yo. Pues ahí yo tenía que ir apuntando la gente que ha vivido ahí. Eso parece una... Yo lo conocí, lo conocí. Eso parece una pensión. Porque nació muy cerca. Porque, claro, tú, Miguel Cano a la derecha, un poquito más arriba. Bueno, pues sí hemos añadido muchísimas cosas nuevas. Este año creo que va a ser a mí particularmente... Bueno, allí se ve un guiño a Vicente de Espona, al sol de Marbella, que estaba en el mercado. Sí, en la Plaza de la Victoria. En la Plaza de las Granitas, que le llaman ahora. En la Plaza de la Victoria. Y también, este todavía es el Calvario Antiguo. Bueno, ahí vemos... Aquí a la derecha se ve los pies amigos, el ángel. Acá está, el cacerón del ángel. Claro, si tuviese tiempo, o sea, si tuviese espacio, pues podría ampliar muchísimo más. Porque tengo muchas ideas, pero es que no hay espacio ya. Materialmente ya... Concha. Mira la concha, cómo ya ha cambiado. Vemos a San Nicolás, vemos en el fondo a San Nicolás, detrás de la Sierra Blanca, con la concha y la Cruz Baná. El chorraero y la piedra, el chorraero de las piedras, y a la izquierda, a nuestra izquierda, se ve ahí una oquedad, una piedra que se ve como una imagen. Sí, sí, siempre la veo. En Marbella siempre hemos dicho San Bernabé. Mira, nosotros, como somos romeros, dijimos, habrá quien vea, pues no sé, a otra imagen. En el, nosotros vemos a San Bernabé. Por el capricho de la naturaleza, o divino, se presenta esa imagen ahí. Fíjate que curioso que este domingo pasado, que yo estuve de pesca, con nuestro amigo y hermano Antonio Romeña, desde allí fuera, cuando hablamos del mar que estamos más adentro, hablamos desde allí fuera. Desde allí fuera se ve perfectamente esa imagen, de San Bernabé, con el nimbo, que es lo que se le llama a esto redondo que tiene en la cabeza, que no es una corona, es el nimbo. Esto se ve perfectamente, vamos, se ve perfectamente. Bueno, estamos viendo, además la cueva es espectacular, es preciosa. Sí, es preciosa. Hemos tenido que ponerle arriba un tordo porque se cala de agua, es lógico, porque eso, arriba hay árboles. Bueno, tenemos la estalartita, ¿no? Arriba, bueno, todo eso es artificial, ¿no? Eso no es natural, es de poliespano. No hay ninguna, cuando decaer de una vez y otra no se ha quedado ninguna. Eso está en la otra cueva, en la de Guapín, como dicen aquí, en Guapín, que hay una oqueda, pero ahí no se puede meter uno ya porque eso está infame, hay peligro de derrumbe. Sí, curioso, estas cuevas, poca gente sabe que estas cuevas, la, 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 Felipe, Fernando VII, comenzó con el primer espigón que se hizo en Marbella, de piedras sacadas de ahí, por presos. Los presos de Marbella fueron los que sacaron y para hacer ese, ese, ese muelle de piedra fue, son sacadas de ahí. Oye, es bonito. Ese es el coro. Cada año, Juan Carlos, cada año vais incrementando, hacéis algo nuevo en el Belén. Este año va a gustar mucho. ¿Cuándo inauguráis? El día 14 a las 5, el sábado. Este sábado próximo. Este sábado. A las 5 de la tarde, allí en esa plaza que debajo hay unos aparcamientos. Sí, y nos, le damos las gracias desde aquí a, a Parque y los Cipreses, porque ayer hay, que es el chico que, que lo gestiona, porque nos, nos proporciona el cuarto de baño para la cantidad de gente que, que hay. Un año, pues, contratamos un cuarto de baño, un servicio de estos, pero... Sí, porque hay mucha gente. Hay mucha gente, claro, y mayores, y ya sabes tú, el aguante es poco, por lo tanto necesitamos hacer uso del servicio y... No estaría mal, ¿no? Y le damos la... Y le damos la... Eso es lo que tenemos pedido hace ya. Mira, ese es el castillo antiguo, el que teníamos. Y ahora, pues la gente, al ver esto, si llega allí, pues va a ver que ha cambiado por completo. Claro, totalmente. Y las murallas... Allí se ve la... Aquello de Santo Cristo. La iglesia de Santo Cristo, con la cúpula... Ha cambiado por completo. Las murallas las hemos cambiado. Hemos ornamentado, vestido el Belén con pitas, con árboles, con... Autóstomo. Con muchas cosas, y sobre todo, un edificio que hemos hecho, pero el edificio no es histórico. El edificio no es histórico, pero sí tiene valor sentimental para la gente de Marbella. Bueno, veo que habéis preparado también el enchinado de la Plata Donalán. El enchinado que se hizo en el 2016. El nuevo enchinado, que ya había uno. El nuevo, sí. Y es curioso... La fuente, que está al lado de la capilla de Santiago, de la ermita. Es curioso, hace dos años, el año pasado no recuerdo, llegaron dos chicas universitarias. Y gran cantidad de lo que hay. Porque aparte de la catequesis, lo más importante para un católico, lo que representamos es el nacimiento del niño Jesús. ¿No? Eso es lo más importante. ¿Esa es la Navidad? Esa es la Navidad. Eso es lo que es. Que luego utilizamos eso, pues han venido colegios y utilizamos y hacemos un poquito de pedagogía. Pedagogía en el sentido, pues eso, la medusa. ¿De qué siglo es? Ahí está la medusa. Las tecelas, que sepas que eso se llama tecelas. Sí. La Villa Romana, los hartos hornos, que se llama Horno de Martinete. Bueno, pues estas niñas universitarias, como digo, de aquí, de Marbella, cuando me preguntaron qué era eso, si eso era la torre de estas vigías que hay en la costa, digo, no, primero porque están al fondo. Primero porque están al fondo, no están en primera línea de playa. Y no sabían que los primeros hartos hornos de España estuvieron, civiles, estuvieron en Marbella. Luego se lo llevaron a Birbao. Pero los primeros hartos hornos estuvieron aquí en Marbella. Bueno, pues ahí se explica. Una pequeña reseña, porque tampoco podemos... Teníamos hartos hornos en la Concepción y teníamos hartos hornos en el Ángel. La Riva de Abajo, le llamaban. Exacto. Esa fuente de 1700, 1600 y pico, no recuerdo ya de qué año era la torre, pero... La fuente. La fuente. Pero es curioso que el meón de Bérgica ha traspasado fronteras y solamente tienen un meón. Bueno, pues que sepa la gente que nosotros tenemos ahí en esa plaza cuatro meones. O sea, ahí lo que pasa es que ya están muy deteriorados, ¿no? Por la erosión del tiempo y demás. Pero eran cuatro angelitos orinando en cada punto cardinal. Entonces, es curioso también, ¿no? Es una maravilla la fuente esa. Luego la plaza... Esa es la montaña antigua, hecha con escayola. Una barbaridad, porque luego incluso para destruirla, llenamos dos contenedores. Y eso pesaba... Sí, porque vemos las imágenes que estamos viendo en televisión, igual no nos hacemos una idea de las dimensiones que tiene el Belén y de lo que estamos viendo. Yo os animo a que el próximo sábado a las cinco de la tarde os paséis por allí, por el parque de Las Cuevas, debajo del pecho de Las Cuevas, debajo de lo que es el polideportivo Paco Canto. Es espectacular, es un Belén precioso y lo que vais a ver, pues... Comenzamos con la bendición de don Rafael. No me he traído un cartel. La bendición de don Rafael, el párroco del Carvario, y luego hay dos coros, Sierra Blanca, que siempre están con nosotros, siempre han estado con nosotros. Bueno, las figuras ya se ven que son, esas son las hechas por los niños, las pintadas por los niños. Hemos intentado ya, poquito a poco, hemos ido reduciendo los tamaños y comprando. Ya no estamos haciendo expertos incluso... Claro, lógicamente vemos el tamaño de los romanos... Claro, y no concuerda con... Afortunadamente, mira lo que este Belén consiguió. La gente venía a ver las casas, ya no venía a ver las figuras. Claro, es un compendio de todo, ¿no? Pero esto es lo antiguo, estos son los comienzos. Y bueno, si uno se fija bien, esta parte de aquí delantera, esto era la posada del Diente de Oro, el puente Málaga y alguna casita más, no recuerdo ya cómo se llamaba aquella. Y allí al fondo también el Corregidor, ¿no? Sí, sí, la Casa del Corregidor. El ayuntamiento también era diferente, era distinto. Y ya digo, poquito a poco hemos ido perfeccionando y yo creo que lo hemos conseguido. Que le va a gustar mucho a la gente cuando vea, porque las imágenes son ya de artistas consagrados. Mayo Lebrija, hermano Cerrado de Sevilla, Landi, italiano Landi, otro napolitano franquesco. Significa que lo estáis profesionalizando un poquito, ¿verdad? Sí, sí, estamos ya... Hombre, los puristas dicen que tú tienes que tener unas figuras de un solo autor. Bueno, pues como este, vuelvo a repetir, es diferente, es distinto. Yo... No nace con esa idea, ¿no? No me importa, claro que no, no me importa que haya de distintos profesionales. ¿Por qué? Porque lo mismo le metemos de 5, de 7 y de 9 centímetros, que eso es lo que estamos buscando para darle un poquito de más volumen al Belén, ¿no? Porque vuelvo a repetir también que es que aquí no hay escala, aquí pues es complicado. Bueno, y lo que hay es lo que hay, y lo que hay lo monta... Mira el calvario antiguo, ¿ves? Que es una choza, vamos, es una choza. Bueno, pues no sé si va a salir ahora el actuar. El actuar es, para mí, una maravilla. Para mí una maravilla. Bueno, pero la verdad que tiene un mérito. Es bonito ver Marbella, es que cuando llegas allí ves Marbella, ves la concha, ves la... Y luego ves los edificios emblemáticos de Marbella, sobre todo interesante porque hay gente que incluso no los conoce, algunos los conocen cuando ven el caserón de allí del ángel, ¿no? Con los pies de amigos, que se ponen para que no se caigan. Y le hace mucha ilusión a la gente, a la gente incluso he visto que se le han saltado las lágrimas, cuando han visto, pues yo decía, por ejemplo, el caserón de los pies, amigo, el almacén. Digo, esto no lo va a conocer nadie, esto solamente el que se haya leído, Arcalá, o Andrés García Baena, que es donde yo me he inspirado. Y resulta que veo a gente, ¿qué le pasa, señora? Ah, no, que yo he jugado ahí de niña y tal. Y pues a mí me encanta, ¿no? Luego ya digo que hacemos pedagogía, puesto que le decimos, luego hay una pequeña signosis de todo, aparte de donde están las escenas bíblicas, que voy a repetir, es lo más importante. Ya pasamos de ahí, pasamos a lo que es la concha, con sus 1.216 metros, el lastoná, el salto del lobo, el chorreo de las piedras, etcétera, etcétera. Y la gente... Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, pues se le va dando una catequesis. Los niños estuvieron allí. Pero el gancho, el gancho, lo importante es lo que has comentado antes, es que estamos viendo el Belén, estamos viendo el nacimiento de Cristo, que es de lo que se trata en la Navidad. ¿Y cómo hacemos para que la gente vaya a verlo, para que la gente disfrute? Y para que un poco, podemos decir, que tengamos algo de competencia con San Nicolás, que también está ahí, o con Papá Noel. Pues de esta forma, ¿no? De esta forma, pues se lleva la gente, disfrutamos viendo el Belén y de paso, pues también vamos viendo esa Marbella, esa Marbella que ya hoy ha cambiado un poquito. Si todas las tendencias que vengan, pues mira, bienvenida sea, pero no nos olvidemos de lo nuestro. Si la gente acepta lo de fuera, pues no puedes luchar contra eso. Pero hombre, mantengamos lo nuestro. Mantengamos lo nuestro, que es bonito y es lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos han transmitido y deberíamos de seguir con ello. Que si algún día tiene que desaparecer, es porque desaparezca. Pero yo creo que deberíamos de batallar, de luchar un poquito y ahí estamos. Y en Marbella hay muy buenos profesionales y yo creo que esto no se va a morir porque el belenismo cada vez va a más. De hecho hay dos federaciones, está la de Belenistas de Marbella, la Asociación Belenistas de Marbella, que la preside Mariló Tena y la otra, la de María Rosa Dubije. O sea que en los dos hay gente muy buena, muy buenos entendidos. No, la verdad es que en Marbella hay gente, como tú dices, buenísimo en tema de Belen. En Marbella vemos Belen muy bonito, pero la idiosincrasia que tiene este Belen allí en el pecho de la cueva, en esa cueva de San Nicolás y con esos edificios emblemáticos que la verdad es que impacta. Cuando llega allí y lo ve, impacta, va buscando. La ciudad es preciosa, tiene amplitud hasta que llega, tiene todo de marmo. Pedimos al ayuntamiento, aquí le doy las gracias a las delegaciones que participan, fiestas por supuesto, limpieza, juventud, bueno, todas las que participan. Y le pedimos ciencillas. Lástima que nunca nos llegan las ciencillas, siempre nos quedamos en ochenta y ahí se habrá visto que hay muchas personas de pie. O sea, si le pedimos ciencillas porque necesitamos doscientas, pero con ochenta, pues las criaturas se quedan de pie. Entonces deberían de pedirle al ayuntamiento un esfuerzo porque ¿qué vale comprar doscientas sillas más? No digo para nosotros, sino para otros eventos que también están escasos. Doscientas sillas no es dinero y creo que estaríamos todos contentos. Yo creo que es una buena idea el tema de que la gente que llegue allí, bueno, pues esté cómoda porque ya no solamente en la inauguración del Belén, como tú has comentado, pues tenemos al Colo Sierra Blanca que canta, o hay academias de baile que bailan, luego al final hay como un pequeño espectáculo, hay una fiesta, o hay alguna vez, habéis llevado alguna vez pastorales también. Pastorales. Y luego eso lo suyo es que la gente esté sentada. Es verdad que cuando se visita el Belén dentro hay que hacerlo. Sí, bueno, eso es un ratito nada más. Además también invitáis allí a la Copita de Guardientes. Sí, sí, y anda del amigo Paco Macías y bueno, allí se da Vinito Málaga. Y bueno, la verdad es que tenemos que andar con cien ojos porque la gente parece que le gusta mucho el dulce. Yo creo que va gente que no pueden, que tienen azúcar y ese día se aprovechan. Bueno, pues tampoco pasa nada por un día. Lo que sí está claro es que la iniciativa es muy buena, porque fíjate el montón de gente que tenéis allí para la inauguración, porque me consta que luego tenéis varios días que lo vais abriendo en diferentes horas. Sí, sobre las seis y media, depende también del trabajo, pues se abre y se está sobre las ocho, un par de horas. La inauguración es este sábado a las cinco de la tarde, termináis bastante tarde, me consta. Tardísimo. Pero luego a partir del domingo, del lunes, efectivamente, sobre las seis, pues ya está ya hasta las ocho, las nueve. Se suele poner un cartel año para... Pero siempre un ratito hay para poder visitar. Sí, sí, claro, claro, claro. El sábado a la mañana. Y estamos bastantes días abiertos. Lo que quería decir es que, a ver, aprovechando esta iniciativa, que en la mayoría de los casos suele salir de asociaciones, en este caso va a ser vecinal, bueno, pues yo creo que son temas que hay que apoyar por parte del ayuntamiento, que está claro, como has dicho, que hay muchísimas delegaciones que ayudan y que colaboran, pero que ahí tenemos que arrimar el hombro y ahí la institución tiene que apoyar. ¿Por qué? Pues porque, oye, el trabajo lo hacéis vosotros. Y luego, al final, pues hay un montón de gente disfrutando de ese tema. Luego, ahí hay que apoyar todo este tema. Ojo, nosotros los que somos católicos, pues nos gusta, nos gusta en especial. Pero, bueno, quieras que no, pues eso quieras, es un ganchito, ¿no? Es un gancho que, de paso que vemos el nacimiento, vemos la natividad de Jesús, vemos, también aprovechamos y vemos una cantidad de edificios que has hecho. Me consta que mucho has hecho tú de estos edificios, que son preciosos. El 99% es hecho por mí. Eso hay que apoyarlo. Oye, igual que hay que apoyar a las pastorales, o igual... Yo no estoy en contra muchas veces, y en este programa, y a mí me gusta decirlo, y tú me conoces, a ver, yo no soy de Halloween, yo soy del tostón. Yo no soy, bien, pero yo entiendo, como tú dices, que vienen tiempos nuevos, pero mire usted, no perdamos el tostón, que no nos echen la patita por encima, vamos, por lo menos vamos a ir de la mano, vamos a igualarlo. Bueno, que no tengan ellos más facilidad que nosotros, por decirlo de alguna manera, para organizar el tostón. Eso también tuvo culpa, porque yo trabajo en el Instituto Guadalpín, y sabéis que ahí las tendencias es todos los brazos abiertos a todo lo que entra. Y lo nuestro, y yo le pregunto a los chicos, y vas al tostón, ¿y eso qué es? Eso no puede ser. Que un niño me diga, que me diga que no quiere ir, o que no puede ir. Vale. Pero que eso qué es, eso ya hemos cometido un error en algún lado. En algún lado no se ha fallado. Entonces, os recuerdo que venían los chiquillos tisnados, tres días que se iban a los monjes, o por allí arriba, por cascada que hemos amado. O un día, o una tarde, o una tarde a hacer castaña y a tomarte una copita de anillo, pero lo que no puedes perderse el tostón, porque esa es nuestra fiesta, la del tostón. Y en este caso, lo nuestro son las pastorales. Yo muchas veces, y te lo he dicho alguna vez, en una crítica, tú has comentado que hacen falta comprar sillas. Mire usted, compren sillas, por favor. El Ayuntamiento de Valle ya tiene presupuesto. Sí, pero no para nosotros, sino para todos los eventos que hay. El Ayuntamiento de Valle ya tiene presupuesto como para tener 200 sillas. Para cuando alguna asociación que hace el trabajo, que realiza el esfuerzo, y lo único que pide es una colaboración que se tenga. Con un hándicap, Paco, que no tenemos sede. Encima no tenemos sede. Esa es otra. Y toda la subvención que cogemos es para el pueblo, para los habitantes de Marbella. Todo lo cogemos y lo gastamos en ello. Yo quería decir antes, te quería decir, en el tema de las tradiciones, se nos están perdiendo las pastorales. Queda la del Barbero, tenemos la de Ojen, que está ahí al lado. Este año Paco Mancilla nos ha tirado para adelante con la del Ángel, que hablé el otro día con él, o ya el año que viene, que no se pierdan. Por favor, que no se pierdan las pastorales, porque si no nos ganan, que ya nos ganan por goleada, las zambombajes de Jerez. Mire usted, a mí me parece muy bien que las zambombajes de Jerez vengan, pero que no se pierdan nuestras pastorales, que son los nuestros. Mire usted, que cuando llegue el Día de Reyes, la cabalgata, la cabalgata, pues si tienen que ir figuras de estas extraterrestres, vale. Pero mire usted, que vayan figuras de Navidad y que vayan una pastoral y que vayan... Sí, parece... Porque si no, dentro de cinco años, a estos chavales de hoy, de cinco, seis, siete años, cuando le preguntemos por una pastoral, le preguntemos, pues no sabrán de lo que estamos hablando. Y es una pena que se pierda eso. Sí, pues sí. Oye, Juan Carlos, hemos hablado del Belén, que se inaugura el sábado, hemos invitado a la gente, que luego se lo recordaremos, pero nos queda un minuto, un minutito, y a mí me gustaría también, aprovechando que eres el presidente de la Asociación de Vecinos, Calvario Huerta Belón, pues que le demos una vuelta al barrio, le demos una vuelta al barrio y nos diga, pues, cómo está en materia de limpieza, seguridad, hemos mejorado, qué habría que mejorar, hay presencia policial, falta... En fin, ¿cómo está el barrio, Juan Carlos? Me consta que también trabajéis mucho en el tema del comercio de la zona. También le echamos una manilla. Paco, los vecinos tenemos la obligación de exigir y de pedir a los gobernantes. Entonces, nosotros no paramos. Claro, otra cosa es que ellos puedan demandar o hacerte caso en las demandas que tú les solicitas. Pero bueno, nosotros seguimos y a veces es ingrato porque tú estás en medio. El vecino tiene un problema. Cuando es algo individual, pues mira, si se soluciona, la verdad que es gratificante porque le ha solucionado un problema a un vecino. Pero cuando trabajamos a nivel, pues no sé, pedimos el asfalto de una calle que nos damos una vuelta a la Junta Directiva, pues esta calle es la que está más este año, que nos hagan esta calle. Pedimos luminaria, poda, cualquier otra índole. Y son a dar casi 100 vecinos, pues eso no se entera nadie. Eso no se entera nadie. No saben que hay una labor de reuniones, de hablarlo con los políticos. Y el político, pues siempre intenta quedarse en medio y nosotros, pues... Da un paso a la vez. Claro. Y entonces, en ese sentido, te crean amistades porque ya viene el vecino y te cuenta. Tú vas al político y el político ya te pone... Ya viene el pesado y este otro vez. Que, bueno, que no afortunadamente son los de menos, ¿no? Y nosotros, nuestro barrio, como has dicho, pues la verdad es que estamos contentos porque no tenemos grandes problemas. Ahora estamos inmersos en el tema del Pecho de las Cuevas, que ya lo comenzó Javier García. Y lo ha retomado ahora Diego López. Y está, pensado, porque han cambiado en el contrato, han cambiado algo referente a las luces, que eran pocas luces las que iban por todos los caminos aquellos. Entonces, claro, ha habido que modificar el proyecto. Y eso es de fondo de DUCI. Creo que eran 280.000 euros lo que va ahí. Y luego, pues el proyecto estrella es reconvertir el edificio 2000, planeamiento, 2000 no, planeamiento, en ambulatorio. Entonces, eso yo creo que ya queda, queda muy poquito, porque ya se lo han dado a quien compete. Y yo creo que está a salir ya el pliego y ponerse a trabajar allí en el edificio. Bueno, son dos proyectos importantísimos. Es verdad que la acción de DUCI no está desde pedir una bombillita o una loza que está rota, hasta algún equipamiento importante, como en este caso, aquel edificio que era nuestro, que era de Marbella, que se le tuvo que entregar a la Junta de Andalucía como parte de aquel pago, que el préstamo de época de la gestora, en la que la mayoría de la gente de Marbella no estábamos de acuerdo, porque pensamos que Marbella no le debía dinero a la Junta, que más bien era la Junta quien debía Marbella, pero en fin, eso eran otros tiempos. Y lo importante es que se haga ese centro de salud, que es buenísimo. Y luego, en el Parque del Pecho de las Cuevas, yo estoy convencido que la mayoría de la gente de Marbella no lo conoce, no sabe la maravilla que tenemos debajo de las pistas de tenis, de frontón, del bar de allí, del Polideportivo Pago Cantos, porque es una maravilla los carriles que hay dentro, es precioso, hay las cuevas que hay. A nivel incluso natural, hay unos líquines que son cuaternarios. Aquello es una maravilla. Tienen una... es increíble. Primero hay que cuidarlo un poco más, por parte de todos. Hay que tener también, ojo, que también había el tema de, ahora vemos que el tema de los ocupos, ocupas, y gente que no tiene donde, pues algunos se han metido en aquellas cuevas. Nosotros en su día le pedimos a Javier, estaba entonces, cerrar una cueva, porque allí había un ocupa, y el hombre no estaba bien de la cabeza, y ya salía ahí, asustaba a los chiquillos y a las señoras. Entonces, hubo que cerrarla para que no se metiera. Y es que habría que haber cerrado la otra también, pero bueno, ahí está. Eso requiere un mantenimiento, porque hay muchos pinos, y el pino, pues como todos sabemos, suelta a pinocha, y esa pinocha hay que limpiarla, porque si no también hay un riesgo de incendio. Eso ha habido ya tres o cuatro veces, que los chicos del BAS y de la conserjería han tenido que coger la manguera y ponerse antes de que viniesen los bomberos a apagar fuego. Pero es un pinal muy bonito que tenemos ahí en el centro de Marbella, y que tenemos que mirar por eso. Eso es un pulmón. Luego, aparte de estos dos proyectos, pues los temas pequeños de barrio. Nosotros mayormente lo que promulgamos es, todos los años que nos hagan una calle a falta, cambiar las luminarias que todavía están de los años 60. De hecho, nosotros nacimos en el 2004, nos constituimos como asociación en el 2004 hasta el 2006, no tuvimos el nombre porque se solapó con la hermandad, y tuvimos que añadirle Huerta Belón. Huerta, estupendo, porque Marbella tenía muchísimas huertas, que no se pierda, y además un apellido, insisten, como es Belón. Entonces, nos vino en el 2006, y ya ahí comenzamos a pedir, porque no sé si recordar a la gente que Calle Carvario no tenía acera. Calle Carvario no tenía acera. Y antes de venir a GIF, con el Partido Socialista, pues así estábamos. Con luminarias de los años 60, las arquetas además lo ponían, de los años 63, 64, y veíamos que en Marbella, luego llegó GIF, y veíamos que había grúas, que se hacían construcciones, y que ahí no se hacía nada. Y entonces nos juntamos unos cuantos vecinos y dijimos, bueno, pues, ¿esto qué es lo que hay que hacer? ¿Con qué? Pues vamos a crear una asociación de vecinos. Le pregunté a mi amigo Bardomero, que éramos compañeros. Oye, Bardomero, ¿esto cómo se hace? Ah, bueno, pues son una asociación de vecinos. Pues mira, tú eres tan amable de dejarnos los papeles y tal y cual, que nos vamos a constituir como asociación, a ver si así podemos rascar algo. Y efectivamente, a los pocos meses, ya no sé si fue, lo comenzó Julián y lo terminó Marisol, yo ya no recuerdo aquello cómo fue, pero el caso es que se le metió mano. Pero al cabo, si el edificio Rocío es del año 63, la calle Carvario se asfaltó y se hicieron aceras y se pusieron bombillas, pues yo creo que en el 96, creo. Como la mayoría de los barrios Marbello, porque usted va allá arriba a la zona de San Blanco y allí hemos estado sin luces, sin aceras, sin nada. Bueno, de unos años para acá hay un barrio nuevo. Hay un barrio mejorando, sí. Maricho, porque es un barrio nuevo, pero de los años 63. De los años 80. Pero bueno, aquí hemos tenido falta en todo. Y sí que es verdad que yo, en este caso que también estoy metido en esto, porque me gusta el tema del movimiento vecinal, yo alabo el trabajo que hacen las asociaciones de vecinos, todas. Una de una manera, otra con los talleres, otro en el tema de urbanismo, otra. Porque al final todas dejan su tiempo libre. Sacándole tiempo. Intentar mejorar la calidad de vida de los vecinos. De los barrios, uno más para allá, otro más para acá, de Marbella. Pero todos dedican su tiempo libre a ayudar y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Bueno, Juan Carlos, el barrio bien, el barrio seguro, han mejorado. Eso es lo que queremos, un poquito más presencia policial, porque no es un barrio de... Sí, los bloques están en primera línea, Jacinto Benavente, por detrás, y Ricardo Soriano. Pero luego, pues, son casitas unifamiliares, son chalecitos, y eso sí hay que tenerlo más... Dar un poquito de más vueltas con las patrullas, con los coches, y yo creo que limpieza, pues siempre es mejorable. Pero bueno, yo creo que estamos contentos con la limpieza que se está haciendo. Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Que nos ha pasado el tiempecito hablando. Tú decías, para mí me cuesta el tema este. Sí, no, yo no estoy acostumbrado a ponerme delante de la tele y no me agrada nada, pero bueno, tú me la has hecho muy fácil. Ha estado muy bien, ha estado muy ameno. Y yo creo que la gente, bueno, pues, conoce un poco más del Calvario Huerta Belón y sobre todo, sobre todo, y en los tiempos, en el tiempo que nos toca, que ya ha pasado el segundo domingo de Adviento, ahora llegamos al tercero y estamos en tiempos de Navidad, de la Natividad, que es lo más importante, que es el Nacimiento de Jesús, pues que visiten, pasado mañana, sábado, a las cinco de la tarde, la inauguración de ese precioso Belén que se llama Belén del Parque de las Cuevas, que está en la cueva de San Nicolás, en los bajos del pecho de las cuevas, al final de Jacinto Benavente. Esa fuente horrible, iba a decir horrible, pero no sé. No, es horrible, a mí me encanta, solo necesita mantenimiento y cuidarla. Pasad un poquito de la fuente, allí en esa plaza, que debajo hay unos aparcamientos, allí podéis ver el próximo sábado, a partir de las cinco, el Belén. Luego, lunes, martes, miércoles, de seis y media de la tarde, siempre está un ratito para el que no haya podido ir el sábado a la inauguración. No os lo perdáis. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Pues muchísimas gracias a ti, a M95, por darnos voz, que siempre habéis estado ahí. Y bueno, invitar, como tú has hecho, a todo vecino que se acerque por allí y felicitar la fiesta desde aquí. Muy bien, pues nada, ya lo ha dicho Juan Carlos. No os lo perdáis. Os esperamos el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en vuestro programa. O jueves, ya lo veremos. Así somos. Chao, nos vemos. Chao. Chao.